Muy buenas tardes gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Quería hablarles un poquito a la luz de lo que ha pasado últimamente en Entropía Siempre las personas que tienen proyectos en donde se exponen permanentemente Dando la cara todo el tiempo, como en este caso como es Entropía Y pasa conmigo por ejemplo, pero pasa con un montón de compañeros Nada más y nada menos que en Youtube, que es un medio masivo de difusión Siempre tenés gente que te va a criticar Y como es un medio masivo, te va a criticar más Que en un medio de menor movimiento, o de menor capacidad para difundir O de menor difusión, porque capaz que tiene la capacidad para difundir Pero la gente que está adentro no lo utiliza para eso, vaya a saber Sobre el tema del radicalismo, yo ya había hablado Ya había hecho un videíto la otra vez Los caminantes estos en donde les hablo así Mientras voy al trabajo Últimamente no había estado haciendo eso porque Estuve mal de un pie De un pie izquierdo Y recién ahora me estoy recuperando Entonces no podía andar caminando para todos lados Pero camino mucho por semana Y ahí intento, me están comiendo los mosquitos Por eso estoy mirando para abajo y para todos lados Literalmente me están asesinando los mosquitos Este, quería hablarles de esto A mí me gusta mucho hablar de los radicalismos Porque cuando yo era mucho más joven pensaba que los radicales Eran Algunos sismos de izquierda Y además que dentro del radicalismo solamente Bueno, o de derecha, ¿no? Y que además dentro del radicalismo solamente podía caber Un desmán Un desmadre, como se dice por ahí Yo me imaginaba un radical Como una persona con un pañuelo Que le tapa de acá para abajo Tirando bombas molotov contra una iglesia, por ejemplo Y sí, ese es un estilo de radicalismo Pero lo que a mí me interesa hacer notar Es que no solo eso es radicalismo El radicalismo no está compuesto Solamente por ese tipo de gente Con la cual yo no estoy de acuerdo para nada en el accionar Pero para nada Yo me defino como una persona radical A nivel político, a nivel técnico Se sabe ya la beta Que suelo mostrar En donde Estoy totalmente en contra de Cómo hacen las cosas algunas empresas Primero que estoy en contra de que haya una empresa Tras una distribución Linux Los sistemas operativos Linux tienen que ser libres de todo Libres de que no haya que pagarlos Libres de que no haya una empresa atrás Controlando qué es lo que pasa O sea, tiene que ser comunitario para mí Y en lo posible Libres de otras distribuciones Un sistema basado en otro Por ejemplo, yo no lo prefiero Prefiero un sistema independiente ¿Pero qué pasa con el tema del radicalismo? Vos podés estar de acuerdo conmigo en estas cosas Pero después Si vos empezás a andar por ese camino Que me parece que es razonable, ¿verdad? Y que tiene justificación Te vas a encontrar con que hay tecnologías Que está promoviendo IBM a través de Red Hat Que está promoviendo Canonical desde hace años ya Que son innecesarias Porque ya lo que existe funciona bien Entonces en vez de ponerse a trabajar sobre lo que existe Comprendiendo la filosofía técnica Que tiñe todo el movimiento libre Los tipos vienen de otro lado Con otras cabezas Son como apátridas Son gente desclasada Lúmpenes Pueden ser unos grandes técnicos Y grandes ingenieros Porque son lúmpenes ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene asidero Filosófico Ni político Ni nada Eso es solamente lo técnico Entonces Hay que hacer esto porque funciona Pero Hay una historia Atrás de todo esto, ¿verdad? Hay una historia Linux no es solamente Un fenómeno técnico Es político Es filosófico Es social Y abarca un montón Y es histórico también Entonces estamos los que Por ejemplo Por ejemplo Consideramos a un sistema de archivos Como XT4 El medio histórico Y no transamos con BTRFS No transamos con nada Y se nos dice radicales Sí, somos radicales Por supuesto que somos radicales en eso Me siguen comiendo los mosquitos Es un disparate La cantidad de mosquitos que hay en Uruguay En este momento Bueno Los sistemas tradicionales De instalación de paquetes Manejadores de paquetería DEB, RPM, etc Sí, soy radical A mí no me gustan los SNAP Ni los FLAT Ni siquiera me gustan los API Mages Pero a los API Mages Los utilizo Me parecen sumamente útiles En algunos casos Y sí, soy radical en eso No me está gustando Sistender Yo empecé por no criticarlo Simplemente me abrí De Sistender No quiero Sistender mi sistema Pero me están llevando al radicalismo Por todas las cosas que están haciendo Las cuestiones del DUAS En vez del SUDO Las cuestiones de manejar más procesos De lo que es necesario manejar Miren Acá mate uno Bueno, no importa La cuestión de la pantalla azul Que queremos imitar a Bah, quieren imitar a Microsoft Y portar eso a la mayoría De los sistemas operativos Porque los que usan Sistender Son, deben ser, 90% Entonces me fui al 10% Sí, soy radical ahí también Pero hay una diferencia Hay algo que me diferencia Un montón de los radicales De otros radicales No tiene nada que ver El radicalismo Con aquel radicalismo Del odio Del juicio Del que yo levanto el dedo Y empiezo a acusar ¿No? Que yo quiero que seas como yo De radical Pero ¿Cómo? Los radicales resentidos Ay pobre gente El radicalismo resentido Siempre hagamos una distinción Entre el radicalismo Y el radicalismo resentido No tiene absolutamente Nada que ver una cosa con otra Yo puedo ser radical Y de hecho lo soy A nivel político Y nunca me vas a ver Levantando el dedo Y acusando a nadie Ni tildando a otro Porque no procede así O no procede asá Tampoco aplico Ese radicalismo con la gente Entonces ¿Qué distingue Al radicalismo Del radicalismo Como les acabo de decir Resentido Es que el radicalismo resentido Juzga Y el radicalismo Aplica Yo lo que hago Es aplicar Yo no uso Ubuntu No recomiendo Ubuntu ¿Vos usas Ubuntu? Bienvenido a Antropía No hay problema En algún caso Voy a tratar de hacerte ver Que no está bueno eso Pero si vos seguís con esa idea Vas a ser bienvenido igual Y no vas a dejar de No vas a ser No te vamos a quitar La posibilidad de ser moderador Por ejemplo Y nada Acá en Antropía Lo que importa es la gente Y su actitud Nada más Si soy ateo ¿Y qué problema hay? No hay ningún problema En Antropía Tenemos compañeros Que son testigos de Jehová Tenemos compañeros Que son Santos de los últimos días Mormones Tenemos compañeros Que son cristianos ¿Y qué problema hay? Ninguno O sea Cuando el radicalismo Se torna Así como les digo Un radicalismo Resentido Es cuando viene el problema Así que eso Un llamado de atención Simplemente Para juzgar al radicalismo Según de dónde venga Si al radicalizarnos Estamos tomando por un camino Que es consecuente Con Con ideas que ya estamos aplicando Y que nos resultan beneficiosas Y vemos que esas ideas Van de acuerdo Con nuestro sentir Nuestro pensar Nuestro hacer Nuestro decir Entonces es radicalismo Pero cuando además de eso Nosotros levantamos el dedito Para acusar Y empezamos a ver Qué es lo que hace el otro A ver a dónde le podemos pegar Ahí Tenemos A un radicalismo resentido Y ese Es el radicalismo Que no sirve Y que hay que Eliminar De los grupos De software libre Lo más pronto posible ¿Cómo? No dándole trascendencia A ningún radical resentido Gente que se haya comportado Por fuera de los límites De lo que es Éticamente viable O moralmente viable Para cada grupo De software libre Cada uno En su funcionamiento Anarquista Cada grupo Determinará Qué tipo de conducta Favorece O desfavorece A ese grupo Y bueno El que transgrede Esas normas Para afuera Pero estaría bueno Que fuera para afuera En todos los grupos No solamente en uno En donde pasó el incidente Si esa persona Se comporta de mala manera Para afuera Para afuera De uno y de otro Y de otro Que no venga más Miren la cantidad Esto es un disparate Lo tengo que parar El video acá ¿Está? Pero bueno Les quería decir eso Que por favor Hagamos una distinción Entre lo que es El radicalismo Y el radicalismo resentido Un abrazo Gente más arriba Se los quiere mil Como siempre Chau